Y toda la militancia sandinista debe ser obediente a lo que el frente nos ordena Y nos fuimos Fui, sacúdenlo ¡Viva el vestido! Soy sandinista Hasta la calle Las elecciones Ya se aproximan Y todas las alcaldías El frente las va a ganar Obreros y campesinos Que están listos pa' gustar Soy sandinista Antiimperialista Le ganaremos Al gringo fascista Cuando vamos en caravana Todito nos abraza Con nuestras lindas canciones Las muchachas se emocionan ¡Y que viva el frente, sandinista! En Managua será un millón de votos Los leoneses, China, Nega y los Masaya Y pa' cargos de la Dalia, Ginote y Matagalpa Este lindo iba a Segovia y rematamos con su moto Los huaqueños Los leones, el frente, sandinista El 6 de noviembre Ya tenemos todo listo Las canciones sandinistas A la gente vuelven loco En la calle la bailamos Y hasta nos emborrachamos Las carreteras Son bien bonitas Y quien las hizo El frente, sandinita Tengo luz en mi casa Y puse una ventecita Sobre la mantenedora Y hasta vendo charamuca Entre el programa De la vaquita Me dieron gallinas También la chanchita Ya nacieron los puerquitos Y también la ternerita Ya tengo varios pollitos Y hasta vendo los huevitos Y también la ternerita Otra revolución popular sandinista Otro aniversario más Otro aniversario más Otro 19 más Y trabajando con dignidad En revolución En revolución En revolución Con el rojo y negro En el corazón En revolución En revolución En revolución Con Sandino y Carlos En el corazón Dando la batalla En revolución Con nuestro gobierno En revolución En revolución Cultura y deporte En revolución Con nuestros maestros En revolución Con nuestros doctores En revolución Toda Nicaragua En revolución En revolución En revolución Con el comandante Y seguimos de frente Vamos por más victoria Con nuestro comandante Daniel Otro aniversario Otro aniversario más Otro aniversario más Otro 19 más Que vive el frente Y un paso atrás En revolución En revolución En revolución En revolución Con el rojo y negro En el corazón En revolución En revolución En revolución Con Sandino y Carlos En el corazón Dando la batalla En revolución Con nuestro gobierno En revolución Jóvenes y adultos, en revolución Con nuestros doctores, en revolución Con las enfermeras, en revolución Amor al paciente, en revolución Con el comandante, y seguimos de frente Amor al paciente 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 Amor al paciente